Fuimos creados como seres que con la libertad que Dios nos dio, adoramos al Señor porque lo amamos y sabemos que es digno de nuestra adoración. Esa adoración debió haber sido muy fácil en el mundo anterior a la caída, donde los seres humanos tenían acceso directo a Dios en una creación no marcada por el pecado, la muerte ni la destrucción. Una creación que nosotros, que solo conocemos un mundo caído, apenas podemos imaginar. Aunque todavía tenemos necesidad innata de adorar, como todo lo demás en este mundo, esta ha sido tergiversada y distorsionada por el pecado. Por lo tanto, como adoración es fundamental en la experiencia cristiana, la educación cristiana debe abordar la cuestión de la adoración. Sean todos muy bienvenidos a nuestra Escuela Sabática Universitaria. Los invitamos para que se queden con nosotros y podamos estudiar la Biblia y también los invitamos para que visiten nuestra página que aparece en la pantalla. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias a todos los que se quedan con nosotros en nuestra transmisión. En este momento vamos a comenzar con el estudio de nuestra lección, la lección número 7 de este trimestre. Y antes de abrir la Palabra de Dios, le quiero pedir a mi amiga Carla que nos dirija en una oración. Claro que sí, vamos a orar. Padre nuestro que están en los cielos, santificados a tu nombre, gracias por esta oportunidad que nos permite estar aquí reunidos para estudiar tu palabra. Te queremos pedir una bendición especial para nosotros que podamos entender bien la palabra y también para los que nos ven, que tú puedes estar con ellos donde quiera que estén y con sus familias. Todo esto te lo pedimos en tu nombre. Amén. La lección de esta semana tiene como título la adoración en la educación. Y hay algo muy importante aquí, es que todos de alguna manera vamos a adorar algo. Desde pequeños nosotros heredamos, digamos, algunas cosas innatas de nuestros padres. Cosas que no pedimos, que tal vez no queremos algunas de ellas, pero simplemente las heredamos de ellos. Y hay algo que nosotros heredamos de nuestros primeros padres y es la adoración. Tenemos a Adán y a Eva en el jardín del Edén, donde constantemente estaban dirigiéndose a Dios, en una adoración constante hacia Dios. Y es por eso que todos los seres humanos a través de la historia han buscado adorar algo, buscar algo a qué venerar. Y ahí es donde viene la primera pregunta que quiero hacerles. En el Antiguo Egipto, que fue una de las primeras civilizaciones, ¿qué ejemplos tenemos de cosas, materiales, no sé, figuras que las personas utilizaban como objeto de adoración? Bueno, pues si vemos, adoraban la luna, el sol, las estrellas. Entonces, como tú mencionabas, el ser humano, yo siento que desde que fue creado, fue creado con esa particularidad de adoración, de querer adorar algo más grande que algo que es mayor que él. Entonces, ha habido estatuas y hoy en día también yo creo que tenemos todo tipo de ídolos que adoramos. Y también como una mezcla entre los seres, por ejemplo, los astros, como mencionaba, que el sol, las estrellas y también animales que los representaban. Bueno, ahora todavía lo podemos observar en los museos o en la historia, de la mezcla entre animales y el sol y diferentes partes de la naturaleza. Sí, de hecho, estamos hablando de un tiempo en el cual las personas incluso se burlaban del pueblo de Israel por adorar un Dios que no veían. Y tener uno. Sí, ¿cómo vas a adorar un Dios que no ves? Porque se acostumbraba mucho en aquel entonces a adorar objetos, figuras, animales, de todo tipo de cosas. Y la pregunta es, ¿será que en nuestros tiempos ya eso terminó? ¿O todavía en nuestros tiempos se sigue adorando de alguna manera algunos objetos, cosas que tenemos en la vida diaria? Creo que tal vez ha cambiado el concepto, ¿no? Tal vez ya no adoramos como animales, aunque hay culturas que todavía, ¿no? Pero tal vez ha pasado a ser cosas más materiales, ¿no? El dinero, el trabajo, cosas así yo creo. Sí, por favor. Y yo también siento que a veces no es tanto la acción de adorar, porque a veces lo que ellos hacían era así, postrarse y todo eso, pero nosotros inconscientemente estamos llevando a cabo esa adoración. ¿Por qué? Porque lo estamos contemplando y es lo que estamos buscando constantemente. Como yo dije, algo puede ser el dinero, otra cosa puede ser el placer, el celular. A lo que nosotros le dedicamos tiempo es lo que nosotros estamos adorando. Sí, de hecho, la pregunta también aquí sería, ¿cómo identificar aquello que se vuelve objeto de mi adoración? Y la quiero responder con una frase que aquí tenía. Aquello que amamos más, donde centramos más nuestra atención, la razón por la cual vivimos, eso es lo que adoramos. Entonces nos damos cuenta que todo aquello que nosotros le damos empeño, le dedicamos nuestro tiempo, de alguna manera puede ser nuestro objeto de adoración. Algunas personas, como decían, se dedican tanto al trabajo que ya prácticamente como lo idolatran, ¿no? Es lo que ellos hacen todo el tiempo, no dedican tiempo a la familia, no dedican tiempo tal vez a cultivarse en otro sentido, porque de alguna manera dedicamos tiempo a eso que realmente está en nuestro corazón, a eso que realmente queremos adorar, que es el instinto, como decíamos, que tenemos desde el inicio. Ahora, vemos también que el pueblo de Israel adoraba de una manera muy particular. El pueblo de Israel tenía salmos, y vemos que estos salmos no eran leídos solamente, sino que se cantaban, se recitaban, se utilizaban instrumentos musicales para dedicar esa alabanza y esa adoración a Dios. En Salmo 78, 2 dice, Y aquí vemos que no eran cosas escondidas las que ellos predicaban, ¿no? Como dice allí, si nos vamos al antiguo griego, allí se refiere a cosas que estaban, digamos, que eran muy antiguas y a veces no se estudiaban como antes. Sin embargo, al cantarlas, se recordaba esa historia. Y la pregunta es, ¿por qué contar historias del pasado? ¿Por qué recordar ese pasado? ¿Para qué le iba a servir recordar el pasado en la adoración? Recordemos que también en lecciones, ¿verdad? Ya que hemos estado revisando, a través de Moisés, Dios había dado la indicación de que, bueno, su ley debía de transmitirse de generación en generación, al entrar, al salir, al levantarte, al acostarte, etc., para recordar esos mandamientos. Y sabemos que los mandamientos son una adoración, ¿no? Son la parte de identificar a Dios como nuestro Creador y darnos a Él como nuestro Salvador, ¿no? Entonces, esto era parte y la repetición, la memorización, eran parte de la pedagogía de aquellos momentos. Ahorita estábamos mencionando, bueno, tal vez ya los animales o ciertas imágenes ya tal vez no son en la misma magnitud que antes. Sin embargo, también es importante que a través de los diferentes modelos pedagógicos se nos enseñe y nosotros enseñemos también a otros, ya sea a nuestra familia, a diversas personas, sobre la parte de adoración. Sí, de hecho, regresar al pasado para Israel era también muy importante porque recordamos a un pueblo rebelde, un pueblo que le costaba adorar, se mezclaba con distintas civilizaciones y empezaba a adorar también las cosas que los otros adoraban. Y era la forma de ellos recordar cómo Dios los había guiado y cómo Dios los había conducido hacia donde estaban y cómo era el único merecedor de su adoración. Quiero que me ayudes, Daniela, con el libro de Daniel, capítulo 3, versículos 17 y 18. Bien, dice... He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aquí se vio probada la adoración de estos tres jóvenes hebreos. Se vio probada de una manera fuerte porque estaban amenazados de muerte. Aquí vemos cómo fue amenazado también directamente el segundo mandamiento. No darás imágenes, ninguna semejanza a lo que está en el cielo, en la tierra ni en el mar debajo de ella. Entonces, vemos que es muy importante en el mundo actual y en el mundo pasado también cuando fueron, digamos, escritos estos mandamientos, el hecho de la adoración. La adoración está al mismo nivel que el resto de los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio. Pensamos a veces que son los más importantes, sin embargo, adoración está al mismo nivel que todos ellos. Por eso es tan importante. Y como les decía también, en los últimos tiempos, estamos en una etapa de nuestras vidas donde están llegando los tiempos en que nuestra adoración también va a ser, digamos, cuestionada, igual que fue con los tres jóvenes hebreos. Vamos a ser amenazados y tenemos que estar claros, tenemos que estar claros en aquel Dios al cual hemos adorado, en el Dios al cual servimos. Quiero dejarles unas preguntas para ir terminando con esta sección de la Escuela Sabática. Y es, ¿cómo nosotros podemos adorar en espíritu y en verdad? ¿Cómo podemos tener esa relación con Dios? Bueno, primeramente, identificando el Dios verdadero, que aquí entra la parte como en verdad, cuáles, a quién se debe rendir esa adoración. Y bueno, el espíritu, la parte correcta, la parte genuina que debe de ser ante el único Dios creador de los cielos y de la tierra. En base a eso también quiero que me ayudes allí, Carla, con Juan capítulo 4, versículo 24. Nos pueden acompañar ustedes también. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Estamos viendo que Dios es espíritu. Y realmente está mezclada aquí la emoción, el hecho de adorar a Dios por lo que es. Por lo que es. Y al mismo tiempo también está la parte doctrinal, donde conocemos a un Dios que nos ama, y a un Dios que no está dispuesto a castigarnos en un infierno ardiente como se promueve en muchas denominaciones, sino a un Dios que está allí con amor, con benevolencia, con misericordia, amando a su pueblo. Bueno, quiero que los televidentes nos puedan acompañar en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo del 1 al 36. Estas citas nos mencionan la alabanza que hacía el pueblo de Israel, los salmos, y cómo el pueblo de Israel se dedicaba a adorar a Dios, o cómo lo hacía. Y en base a eso queremos dejar una pregunta para nuestro experto. ¿Qué podemos aprender de esta escena sobre la adoración? Y cómo debemos enseñar a experimentar la adoración? Esta escena del capítulo 16 de Primer Libro de Crónicas es de suma importancia, porque allí podemos encontrar algunos principios de adoración. El primero es que adorar no es tanto recibir, más bien es dar. Podemos encontrar allí el ambiente de dar, de dar panes, de dar la adoración a Dios a través de los instrumentos, de pronunciar voces de júbila y de alegría. Así que el pueblo iba preparado para dar la honra y gloria a nuestro Creador. En segundo lugar, debemos reconocer que debemos ir teniendo en cuenta las maravillas que Dios ha hecho hacia con nosotros como humanos. Dándonos gracia y el perdón. En tercer lugar, debemos recordar que debemos guardar el pacto de generación en generación. La adoración es una oportunidad de renovar nuestro pacto con Cristo Jesús. Y en quinto lugar, debemos tener en cuenta que la adoración se fundamenta en dos principios, que es el de el Espíritu y en verdad, tal como lo presenta el Evangelio según San Juan en los versículos 23 y 24, en Espíritu y en verdad. Y también debo de mencionar dos elementos muy importantes, dos extremos que debemos de cuidar. Número uno, es la forma de adoración. No hay una sola forma de adoración, hay una variedad de formas que la misma Biblia presenta para comprender esta verdad. Pero también debemos tomar en cuenta que Jesús no recibe cualquier forma de adoración. Ahí no influye la elección personal. Debe de haber Espíritu y verdad. Y debemos fundamentarnos en esto, sin movernos ni a un lado ni al otro. Muchas gracias a nuestros expertos por aclararnos esta interrogante acerca de la adoración. Y continuando con lo que él nos explicaba, quisiera que comentáramos aquí acerca de un apartado relacionado también sobre esto. ¿Cómo podemos experimentar la verdadera adoración? ¿Cómo podemos demostrar esa adoración a Dios? Yo pienso que la verdadera manera en la que nosotros mostramos esa adoración es, número uno personalmente, pero en nuestro carácter yo siento que se va a reflejar. Cuando nosotros estamos adorando a Dios, estamos buscando servirle y darle honra y amor, pues yo siento que nosotros en nuestro carácter vamos a reflejar eso. Y también regresando un poco a lo que estabas mencionando, hay un versículo que me gustaría leer, se encuentra en Mateo 6.21 y dice así, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Yo creo que este versículo nos está invitando a que, no solo se refiere, yo personalmente lo interpreto no tanto a tesoros de riquezas, pero también al tesoro de posesiones y de cosas no materiales. Yo siento que nosotros debemos de poner nuestro tesoro, que nuestro tesoro sea el llegar a poder entrar al cielo con nuestro Padre y por lo tanto tratar de seguir todos esos pasos que le siguen. Entonces yo siento que es una invitación a todos nosotros a enfocar bien qué es lo que nosotros queremos definir que sea nuestro tesoro. Creo que esto de la adoración es un, bueno, sin duda que es un tema muy amplio y la Biblia tiene muchos ejemplos, así como decía Ismael, también quiero recordar un poco del Antiguo Testamento, ¿verdad? Sabemos que cuando Dios, antes de que diera las tablas a Moisés, antes de que subiera ahí, pues bueno, se les pidió a Aarón, a algunos ancianos que subieran hasta cierto lugar y la Biblia menciona que pues pudieron ver una parte de Dios, ¿no? Ellos tuvieron esta adoración verdadera. Sin embargo, ¿qué pasó después? Cuando ya descendieron y Moisés todavía no, esta adoración se confundió. Pese a que habían tenido un encuentro con Dios verdadero, tiempo después, pues bueno, cayeron en una falsa adoración por muchos factores asociados también, ¿no? Entonces, así como Ismael, me parece que ese versículo de los tesoros entra atinadamente para identificar, bueno, nosotros mismos evaluarnos porque podemos conocer al Dios verdadero. Sin embargo, creo que siempre debemos de tener en mente esta pregunta de saber si estamos realmente adorando, como mencionabas, en espíritu y en verdad y no confundidos en falsas adoraciones creyendo que los estamos haciendo al Dios verdadero, cuando en realidad, pues no. Así es, Daniela. No podemos engañar a Dios. Entonces, nosotros podemos ir a la iglesia y creer que estamos adorando, pero si nuestra mente está en otras cosas, realmente esa adoración no es genuina. No estamos adorando a un verdadero espíritu, ¿no? Creo que algo también muy importante es saber que, o sea, ya que tienes la adoración verdadera, que estás adorando al Dios verdadero, también que en tus actos, no solo en la iglesia y todo, sino en tu vida diaria, se refleje a ese Dios y siento que eso es una parte muy importante de la adoración. Sí, de hecho, aquí quería hacer otra pregunta y es, ¿cómo podemos manifestar esa adoración? ¿Qué cosas podemos hacer para nosotros adorar? ¿Cómo podemos adorar cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en un grupo de jóvenes queriendo adorar a Dios? ¿Qué podemos hacer? Bueno, quiero comenzar ahora, además de lo que tú mencionabas, creo que es como tradicional, ¿no? Las oraciones, los cantos, los testimonios, las lecturas de la Biblia y que, bueno, también en estos tiempos, sobre todo, que nos hemos centrado un poco en las, debido a que las iglesias en algún tiempo, bueno, pues ya no estaban permitidas, las reuniones, el uso de la tecnología, ¿no? De las cuestiones electrónicas, de las redes sociales, sobre todo, y que este es un medio también de adoración y de testificación. Entonces, lo que ahí publicamos, lo que comentamos, lo que con el simple hecho este de poner algún sentimiento, ¿no? De me gusta o me divierte, etcétera. Bueno, también es como parte de que estos recursos, estos tesoros que nosotros tenemos, como son las redes sociales, también poderlas utilizar en la adoración a Dios. Sí, todo lo que respira, alaba Jehová, dice la Biblia. Entonces, ¿de qué otra forma les gusta a ustedes adorar a Dios? Carla. Pues, bueno, ya están, ya dijeron las formas que todos conocemos, ¿no? En la iglesia, adorar, cantando, orando, predicando. Y también otra forma son las redes, creo que es muy importante. Pero siento que algo, o sea, como mencionábamos ya antes, con nuestras simples acciones, tal vez, o sea, si nuestro comportamiento refleja a Dios, siento que eso es adoración. Y es la más grande testificación, ¿no? Que otros puedan ver en nosotros a Dios y no solo en nuestras palabras, ¿no? Sino en nuestros hechos. Así es. Yo recuerdo cuando estaba en Filipinas hace unos años atrás, nos juntamos un grupo de amigos y en los sábados de tarde nos poníamos a hacer cartitas. Cartitas siempre las decorábamos y todo eso y decían algún versículo, como Dios te ama o algo así. Y salíamos al campus y lo damos a algunas familias o salíamos del campus a darlos a gente que no conocía. Yo siento que el adorar es hacer el trabajo que Cristo vino a hacer en esta tierra. Entonces, yo en lo personal siento que el servir a otros, el ayudar a otros, el hacer servicio al prójimo, hay mucha gente que no tiene ni con quién hablar y tan solo escucharles y dar esa oportunidad de que ellos conozcan a Cristo, yo siento que es una manera también de adorar, el dar a conocer y preocuparnos por los demás. Sí, de hecho, nosotros tenemos el sábado como ese día especial que dedicamos para adorar a Dios. En muchos casos, cuando estaba con mis amigos que no eran de la iglesia, ellos me decían, pero no sé por qué el sábado lo dedicas para no hacer nada. No, me decían ellos, te quedas el sábado allí nomás, sin hacer nada. Como ellos pensaban que yo me quedaba a dormir, porque sabemos que lo que se dice no es que es un día de reposo. Sin embargo, la adoración nos permite hacer tantas cosas y es importante que dediquemos ese tiempo para adorar, pero de la manera correcta. Quiero que me acompañes allí, Ismael, con Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 29. Claro que sí, dice así, Hemos hablado de la forma en que adoraban los otros pueblos que estaban alrededor del pueblo de Israel. Y yo quisiera que en este momento podamos contrastar la forma en que adoraban estos pueblos y la forma en que adoraba el pueblo de Dios. Si podemos ver a estos pueblos que adoraban a Dios sacrificando incluso a sus propios hijos. Y podemos hablar de un pueblo de Israel que tenía que ir sin máculas, tenía que ir con corazones abiertos delante de Dios sin esconder nada. ¿Cómo podemos contrastar estas dos cosas? ¿Cómo podemos establecer un contraste entre lo que hacían los otros pueblos y lo que hacía el pueblo de Israel o lo que debería hacer? Porque en muchos casos sabemos que se pervirtió esta adoración. Tal vez se puede ver más en el Nuevo Testamento, yo creo que Jesús siento que vino a revolucionar esto de la adoración. Y siento que lo hizo más como enfocado al servicio, al amor a los demás, a nuestros prójimos, más que en ritos y así. Entonces creo que eso es algo muy importante. Algo que pudiéramos identificar como diferente pues era el simbolismo del Antiguo Testamento. Ya Carla mencionó que Jesús vino a tomar el lugar de aquel cordero que era sacrificado en el Antiguo Testamento como representación de lo que venía a ser. Y creo que, bueno, a final de cuentas, esta representación era Jesús mismo. Y esta pudiera ser una diferencia de que los sacrificios, aunque pues eran humanos, eran de los hijos, de ciertas personas, de reyes, etcétera, bueno, el sacrificio de esa persona no podía limpiar los pecados del mundo, como sí lo fue Cristo y pues bueno, en el Antiguo Testamento a través de ese simbolismo. Sí, de hecho, Adán y Eva educaron a sus hijos enseñándoles ya el plan de salvación que estaba creado, enseñándoles a sacrificar un cordero como muestra de que íbamos a esperar a un Mesías que iba a venir a sacrificarse por nuestros pecados. Yo creo que esto se permitió a medida que pasaron los años con las demás generaciones y por eso se veía que había que sacrificar y sacrificaban seres humanos, personas inocentes, creyendo que con eso iban a poder limpiar sus pecados. Y es importante reconocer que nuestra adoración se basa en algo muy importante y es Jesús y su plan de salvación. El hecho de que Jesús haya venido a esta tierra y se haya sacrificado es la única forma en la que nosotros somos salvos y es el objetivo de nuestra verdadera adoración. Aquí tenemos otra pregunta y es ¿cuáles son las creencias populares que contrastan con las escrituras y que de alguna manera pueden contrastar o chocar con nuestra adoración? Bueno, cuando, por ejemplo, muere una persona, ¿no? De que posiblemente se hace ese juicio de que si era bueno va al cielo y si no, pues posiblemente va al infierno o cuando no sabemos muy bien cómo emitir ese juicio pues queda ahí pendiente, ¿no? No sabemos a dónde va, pero queda ahí y que esto se ha permeado en las diferentes culturas y hablando, bueno, específicamente aquí en México, ¿no? Ciertas corrientes, ciertas falsas doctrinas que se han mezclado entre las tradiciones y la cultura que se ha normalizado y lo vemos muy natural eso enseñamos, eso lo vemos en todos los lugares haciendo una falsa adoración, ¿no? Y una falsa creencia de lo que bíblicamente está ahí pues un ejemplo muy tangible es el 2 de noviembre que en México pues celebramos el Día de los Muertos se celebra Sí, de hecho es algo que me ha tocado como maestro como estudiante de enseñanza nos vamos a hacer prácticas y en muchos colegios esto es lo que se promueve ustedes mismos tal vez en algún momento tuvieron que chocar con esto y cómo poder sobrellevar estas falsas creencias o estas falsas doctrinas y no mezclarlas con nuestras doctrinas, ¿no? Cómo podemos creer también o ver todo esto del evolucionismo de la creación del mundo de los miles de años que a veces se le adjudican a la creación millones de años a la creación de este mundo y cómo podemos librar a nuestros hijos a las personas que necesitamos enseñar las escrituras de estas falsas creencias cómo podemos separar estas cosas Yo creo que la separación más clara es este... claro, muchas veces nuestras creencias se van a ver contrastadas y muchas veces también atacadas por las personas que las ven muy diferentes a las de nosotros es decir, la muerte es una pero la creación es otra el tipo de oración que llevamos a cabo creemos muchas cosas diferentes y eso yo creo que es algo que nos hacen nosotros como adventistas especiales y únicos y lo que yo siento que va a diferenciar nuestra religión o nuestras creencias con las demás es que nosotros podemos regresar a la Biblia y decir, ok, decía sobre el evolucionismo nosotros podemos venir claramente a la Biblia a los escritos de la escritora Elena G. White y podemos basarnos en algo tangible que nos puede dar esa esperanza mientras otras personas tratan de buscar otros medios nosotros tenemos las Sagradas Escrituras que nos pueden ayudar a guiarnos es como un compás que no deja... el compás siempre va a apuntar a una dirección y yo siento que la Biblia debe ser nuestro compás al cual siempre acudimos dependiendo de la duda y pasar tiempo en las Escrituras para poder reflejar y saber bien qué es lo que buscamos Así es, así es, Ismael de hecho debemos centrar debemos centrar nuestra atención nuestro tiempo, nuestros esfuerzos adorar a Dios dedicar tiempo para leer la Biblia para estar con Él otra cosa que podemos concluir es que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad con emoción, con amor pero también con la doctrina correcta y siempre que adoremos a Dios también debemos recordar el sacrificio que hizo por nosotros en la Cruz del Calvario muchas gracias por estar con nosotros y por estudiar con nosotros en nuestra Escuela Sabática Universitaria